¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión, vamos a continuar con este caso. Este, eh, caso. Vamos a ver qué tal. 21 de junio, 15 a 24. Aldea Curain. Muchas gracias por traerme a casa, señor Nick. De nada. De todas formas, tenía que venir hoy a examinar unas cuantas cosas. Ah, he pensado un poco sobre esto. Si Maya, la mística, no mató a ese hombre tan simpático. ¿Tan simpático? ¡Claro que no lo hizo! Sí, por supuesto. Pero si no lo hizo, tuvo que hacerlo otra persona, ¿no? Ah, ese tal asesino. Eso es, Pearls. Oh, vaya. ¿Qué le pasará? Parece triste. Pero ese ha sido un muy buen punto. De hecho, si no lo hizo Maya, lo tuvo que haber hecho alguien más. Y no sabemos quién es ese alguien más. Vamos a ver con ella. Ah, el juicio de hoy. ¿Qué te ha parecido tu primer juicio? Me ha sorprendido mucho. Nunca había visto a tanta gente. Oh. Y Maya, la mística, parecía tan pequeña e indefensa. Bueno, Maya es bajita de por sí, así que... Y luego esa mujer cursi con chorreras. ¿Chorreras? Oh, se refiere a Francisca. Era tan maleducada. Actaba como si ya hubiera decidido que Maya, la mística, lo había hecho. Mañana pienso decirle lo que opino sobre ella. No me perdería el juicio de mañana por nada en el mundo. De hecho, eso estaría genial. Me encantaría ver eso. Eh... Vamos a ver, fiscales. ¿Por qué acusaba a esa señora Maya, la mística? Es fiscal. Lo contrario a un abogado. Debe mostrar que la gente es culpable. No le importa si la gente es inocente. Solo le preocupa ganar. ¡Eso es terrible! Pero en realidad es una fiscal buena con su corazoncito dentro, ¿no? Eso no existe. Todos los fiscales son iguales. ¡Daaaaaamn, Phoenix! Bueno, él podría haber llegado a convertirse en un buen tipo. Tarde o temprano. ¿Él? ¿A quién se refiere, señor Nick? ¿Es la persona de la que hablaba Maya, la mística? ¿El señor no sé qué? Fue hace mucho tiempo. Ya no está entre nosotros. ¿Ah? Se aferró demasiado a su ridículo orgullo y murió por ello. ¡Oh! ¡Sí! Sí, sí habían dicho que moría. Ok, ya decía yo. No era tanto problema de la traducción. Ok. Entonces está bien la historia hasta aquí. Vaya, qué pena. Entonces Edgeworth está muerto. ¡Daaaaamn! ¡Daaaaamn! ¿Cuándo la encontraría? Eso es un muy buen punto. Ok, obviamente no creo que Pearl haya matado a ese hombre, ¿verdad? Acabo de darme cuenta de que no te he preguntado qué hacías en el momento del crimen. Pearls, ¿dónde estabas y qué hacías cuando se produjo el crimen? ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya? Yo no estaba haciendo nada. Miente bastante mal. Puedes decírmelo en voz baja, no se lo diré a nadie, lo prometo. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Y tienes dos candados! ¡Ah! Supongo que ha notado mi mentira, ¿ah? Sí, totalmente. No puedo mentirle, ¿verdad, señor Nick? Y aún así insistes en no decirnos. Sabes bien que Phoenix tiene la magatama y que va a ser que... ¡Ay, Pearls! ¿Por qué nos complicas la vida? Bueno, igual ahorita no podemos probar eso, así que mejor vamos a movernos. Este... Vamos a... ¡Oh, por Dios! Espero que no estén a cada rato de... Sala de meditación. Centro de atención. Bueno, o sea, sí lo hacen, pero mejor. La sala de meditación, la cámara de canalización. Y todo eso. Que estén repitiendo, repitiendo, repitiendo como lo hicieron la vez pasada. Ah... Vamos a la sala de meditación. Ahí debe estar Morgan, supongo. 21 de junio. Mansión Faye. Sala de meditación. Está totalmente vacía. Se supone que hoy había prácticas. Pero supongo que ya habrán terminado. Ah, ok. Entonces vamos a la cámara de canalización. 21 de junio. Mansión Faye. Cámara de canalización. Parece que Morgan también está aquí, pero todavía no me ha visto. ¿Qué hace? Parece estar hablando con una foto. ¿Disculpa? ¡A la verga! ¿Qué onda con esa cara? No lo ves. Echa un vistazo a tu alrededor. Por fin ha llegado mi oportunidad. Llevo tanto tiempo esperando este día. Eso es. Prepárate, querida Misty. Wow, 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 wow. ¿Estás jugando Pokémon aquí? ¿Qué demonios? ¿Quién anda ahí? Oh, pero sí es el señor Wright. Ah, por curiosidad. Esa foto que estaba mirando hace un... Oh, hoy ha sido ese evento. ¿No, amable caballero? Oh, cierto. ¡Saquen sus bebidas, chicos! Porque este es el momento del... ¡Juego de bebida! Si Morgan dice, amable caballero, ustedes dan un trago. Diría que un shot, pero lo dice demasiado y terminarían aniquilados si lo hicieran con shots. Así que, ahí les va. He oído que lo ha hecho muy bien. Oh, oh, sí, gracias. Siento muchísimo no haber podido ir al juicio de hoy. Acepté mis disculpas. Tenía una cita previa, ya que hoy debí ocuparme de las sesiones de entrenamiento. Me da la impresión de que no le apetece nada hablar sobre la foto. Y todo por culpa de que la maestra no puede estar aquí con nosotros, ya sabe. Por eso, un miembro inferior de la subfamilia como yo debe ocuparse de esto. Ok. Aunque, ¿qué onda con esa cara de mala que tenías? A ver, ¿qué ocurrió? ¿Ha recordado alguna otra cosa sobre el asesinato? No, ya le he dicho todo lo que sé. Cuando la señora Pelo y yo fuimos a llamar a la policía, ¿estuvo todo el tiempo en esta sala? Sí, por supuesto. Estuve junto a Maya, la mística, todo el tiempo. Ejecuté la técnica de decisión de espíritus y tras ella la sostuve entre mis brazos. Eso ya lo dijo ayer. ¿Ocurrió alguna otra cosa más? Me gustaría decirle que sí, pero eso fue todo lo que ocurrió. Esperaba obtener más información. Supongo que finalmente no ocurrió nada. Lamento haber jugado con sus esperanzas. ¿Por qué tengo la impresión de que se ha pitorreado de mí de la peor manera posible? ¿A qué chingados te refieres con pitorreado? ¿Qué significa eso? ¿Los estudiantes practican todos los días? Sí, así es. Tuvieron un día libre después del asesinato, naturalmente, pero... Y supongo que tanto Maya como Pearl se han pasado por este entrenamiento. ¡Señor Wright! ¡Ah, sí, sí! ¡Wow! Se ha puesto hecha una furia en un momento. ¿Cuántas veces debo decírselo para que lo entienda, amable caballero? ¡Ding! Debe dirigirse a ellas como Maya la Mística y Pearl la Mística. Lo siento. Quería decir Maya la Mística y Pearl la Mística. Espere. Lo siento, pero Pearl la Mística, ¿no es un poco demasiado? Siguiente pregunta, por favor. Madre mía, se está comportando como un ogro con este asunto. Recuerde vigilar no solo lo que dice, sino cómo lo dice, amable caballero. ¡Ding! Así que la maestra es... La madre de Maya, ¿verdad? ¡La madre de Maya! ¡Te acaban de decir! Mística y Pearl la Mística es una medium brillante. ¿Y dónde se encuentra? No estamos seguros. ¿No están seguros? Hace 16 o 17 años, Misty la Mística tuvo un problema al canalizar a un espíritu. Y desde entonces, simplemente desapareció. En cualquier caso, no creo que vuelva a este pueblo. Y dentro de 4 años, un hombre estará borrado de este pueblo para siempre. ¿Borrado? Se considera que las personas que llevan fuera del pueblo más de 20 años, están muertas. ¡Oh, entiendo! Y a ella le quedan 4 años para eso. Cuando eso ocurra, se nombrará una nueva maestra de la aldea Kurain. Y... Se suponía que Maya la Mística iba a ser la siguiente maestra. Sin embargo, con este asesinato, me temo que... Debo de estar alucinando. Por un momento, me ha parecido verla reírse. ¡Oh, eso no está bien! ¿Qué más podríamos...? No, pues presentarle, yo creo que no. ¡Ah, igual y podríamos preguntarle de la llave! ¡Esta es la llave de esta sala! Así es. ¿Pero por qué la tiene usted, amable caballero? ¡Ding! Eso no voy a decírselo. ¡Devuélvala inmediatamente! Yo no puedo. Después de todo, es una prueba. Creo que sabe exactamente lo importante que es la llave en este crimen. Pero, ¿qué es esta sensación que emana de Morgan? Es un... No puedo describirla. Se llama emputación, Phoenix. O sea, vea, hasta las pupilas se le fueron para arriba. No mames. Este... Lo otro que se me ocurre es que... Quiero examinar este hueco de aquí. No sé si lo hicimos la vez pasada. Yo creo que sí, pero... No sé si sea relevante. Hay un hueco detrás del biombo. La luz de las varas no llega allí detrás. Y esto fue lo mismo que vimos. No hay más aquí en el momento del crimen. Es lo que la señora Pelo justificó en el... En el tribunal. Ok, esto es nuevo. Sabía que tenía que haber mirado. Señora Pelo siempre se encarga de liarlo todo. Bueno, eso realmente no me sirvió mucho. Este... Pues lo único que eso... Este... Hizo es que pudiéramos durar de Morgan, pero... Uf... Este... Y disculpen enormemente si escuchan a mi perro ladrar. Es como que la hora de que salen los niños y pues les empieza a ladrar. ¿Quizás el traje? Este es el traje de Maya, la mística, ¿verdad? Es una pena. Nunca pensé que algo así podría ocurrirle a ella. Pero no sabemos si fue Maya la que lo hizo. Oh, pobre Maya, la mística. ¿Escucha alguna vez lo que dicen los demás? Sí, no, definitivamente creo que ya de aquí no vamos a obtener nada más. Ah, lo que es extraño porque deberíamos de... O a menos que haya algo más aquí en... En el cuarto que no estoy viendo, pero... Ya vimos el biombo. Este... A ver, vamos a examinarlo de nuevo nada más por si las moscas... Este... Ajá. Este biombo no oculta su antigüedad. Tiene los bordes bastante desgastados. La caligrafía se está decolorando. Creo que reconozco algún carácter. Curain. Estoy bastante seguro de que dice eso. A lo mejor le pregunto luego a Maya. Sí, no, eso no nos sirvió para absolutamente nada. Lo otro que se me ocurre es checar la... La sangre, pero... La verdad no creo que eso nos ayude bastante. Aquí es donde se sienta el medium, supongo. Hay cuatro unidades en el suelo. La paja de los atamis. Sí, eso ya lo habíamos visto. Probablemente, pues nada. Igual lo que haya. Los ojos siempre terminan en el charco de sangre. Sí. No, entonces no tengo ni idea. Pues ya terminamos de hablar con ella, así que... Vamos a la sala de meditación y luego al pasillo. Ah, vamos a ver si está aquella tipa la que es medio fersona y que habla súper lento. 21 de junio. Mansión fail. Senda sinuosa. Parece que aquí no hay nadie. Y aunque hoy hace un día maravilloso, llueve en mi corazón. ¡Ah, cálmate, poeta! Antes de... Estoy casi seguro que no examiné esto. Es un pequeño incinerador. No, creo que los camiones de basura lleguen... No, sí, sí lo examiné. ¿Y también esto? Sí, ¿no? Es una urna muy antigua. Contiene las cenizas de alguien que murió... Sí, también. Ah, entonces de esto no voy a sacar nada. Ah, vamos entonces a... La habitación lateral. 21 de junio. Mansión fail. Habitación lateral. Ese... A ver si alcanzan a ver. Aquí... ¿Está alguien dormido? O así es como son los fotones. Bueno, no creo que estos son fotones. No. Ah, X. Hoy también hay varias camas puestas. Será mejor dejar que duerman. Por ahora. Ah, o sea, si hay gente dormida aquí. Este... Antes que nada... Puedo... No paro de pensar en este baúl. Estoy seguro de que esto no estaba aquí antes de que ocurriera el asesinato. Parece un baúl para guardar ropa, pero es muy grande para almacenar solo ropa. Está casi vacío, excepto por unos cuantos trajes de canalización doblados. Ok. Entonces de aquí no vamos a sacar nada. Vámonos de aquí. Eh... Cena sinusa. Ah... Cena de meditación. Imagino que aquí afuera debe estar Pearls. Silla huevo. Eh... Entonces esto no nos sirve de mucho. Oh, perdón. Vamos al centro de detención entonces. 21 de junio. Centro de detención. Cuarto de las visitas. Maya todavía debe estar en el interrogatorio. Terminará dentro de un rato, así que volveré más tarde. Ok. Entonces vamos al buffet. 21 de junio. Buffet, write and call. Este caso me ha tenido fuera de la oficina la mayor parte del tiempo. Volveré mañana. La máxima prioridad ahora es ayudar a Maya. Ok. Entonces estoy equivocado. Debe haber entonces algo más que debo hacer con Morgan. ¿Ya hablé de todo con Pearls? Sí. La coartada no la puedo... A ver... Porque no tengo... Más pruebas, o sea, de lo que ella pudo haber estado haciendo. A menos que pueda... Hacerlo con... Nada más hablando. A ver, vamos a hablar. Ah... Cortada de Pearls. ¿De verdad que no vas a decirme que así es en el momento del crimen? Porque esto es lo único que no he hecho. Tratar de hacer esto. Lo siento. Pero con el Magatama puedo abrir tus psicocandados, ¿verdad? Sí. Ah, ¿qué debo hacer? ¿Debo contarle cuál es mi secreto? Si me lo dijera simplemente, sería mucho más fácil para los dos. Estoy tan nerviosa. Pearls tiene la llave de este caso. Lo intuyo. Hablando de llaves, esta resultó ser bastante importante. No pensé que llegaría a ser literalmente la llave del juicio de hoy. Creo que Mía te dijo exactamente esas mismas palabras. Oh, tengo que presentar el Magatama. A ver. Ahí va. ¡Toma ya! Cortada de Pearls. ¡Oh, damn! ¿Todavía tengo tan poca vida? Pearl, tienes que decirme lo que estabas haciendo cuando se produjo el crimen, ¿vale? ¿Y qué pasa si no puedo contárselo? Entonces lo adivinaré. ¿Qué te parece eso? ¿Eh? ¿Puede hacer eso? Tú me irás diciendo si yo acierto, ¿vale? Sí. Bien. Cuando se produjo el asesinato, tú estabas aquí, ¿verdad? Aquí. ¡Toma ya! Estabas aquí, ¿verdad, Pearls? En la senda sinuosa. ¡Guau! Lo adivinado. Entonces, ¿me lo contarás ahora? Lo siento, todavía no. Madre mía. Muy bien, ¿y ahora? Vale. Creo que sé lo que estabas haciendo allí. ¿Sabe tantas cosas? Bueno, soy abogado, ya sabes. ¿Qué estaba haciendo Pearls en la senda sinuosa? De aquí ya no puedo. No tengo nada que probar. No. Creo que todavía no tengo pruebas suficientes. Debería investigar y reunir más pruebas antes de volver a intentarlo. ¡Ah! Es que ahí está el problema. No tengo nada para mostrarle a Pearls. En la... Aquí no hay nada que pudiera examinar. Así que digas, ¡guau! Esto es importante. Y con Morgan estoy seguro que ya... Ya most... Ya hablé de todo con ella, sí, ¿no? Sí. Algo que deba mostrarle que no haya... A lo mejor mostrarle el biombo. Porque creo que es algo que no he hecho. ¡Oh! Podría preguntarle de la foto. ¡No! A ver. Es Maya la mística antes de aplicarle la técnica de decisión de espíritus. Esta foto fue tomada sin mi permiso. Sabía que permitir entrar a nuestro país a una persona del campo era un error. Se da cuenta de que el campo es parte de nuestro país, ¿verdad? Ah, quizás la otra. Ah, creo que es la misma. Sí. ¡Fuck! Entonces el biombo. Sobres. Los escritos sagrados costan de seis partes y pensar que este valioso tesoro de nuestro pueblo y Maya la mística fueron atacados por una pistola. Bueno, es una... Aunque fuera algo ocurrido durante una canalización, es un acto imperdonable. Sí, literal, esto no nos sirvió de nada. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí. Y en el próximo, pues continuaremos investigando y a ver si ya logramos dar con más pistas, ¿no? Pero bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete!